Ahora que el frío está apretando y que vienen más olas de frío, a veces se nos hace duros a ir a entrenar. El abrir la puerta de casa y pisar la calle y notar ese frío es muy duro. Empezar a pedalear y esos primeros kilómetros heladores, hasta que el cuerpo empieza a calentar, eso sumado a alguna ropa adecuada puede salirnos una ruta espectacular. Un dicho que me dijo un amigo mío es, el frío no existe, solo la ropa mala. Vamos a ver los beneficios que los tiene de rodar con el frío, quemaremos más calorías, ¿Afina más el frío del calor? Con las bajas temperaturas nuestro cuerpo debe mantenerse caliente así que aumenta la actividad metabólica para transformar la energía en calor. Así que si le sumamos el ejercicio que estamos haciendo, quemaremos el doble, uno por el frío y dos por el ejercicio. Aumentará nuestro rendimiento, aparte de las mejoras que tengamos por el propio entrenamiento, más la quema de calorías extras, estamos más acondicionados a los cambios de clima así que la próxima ruta o carrera en bajas temperaturas será pan comido. Y estaremos más guapos y guapas. El frío en el cutis hará que nuestros capilares se contraigan y disminuya el aporte de nutrientes y oxígeno que llega a la piel, obteniendo así una piel más tensa. Encima de entrenar volveremos a casa con un lifting gratuito. Lo primordial es la seguridad, así que hay que tener un poco de precaución ya que la carretera puede estar mojada o incluso helada en algunas zonas sombrías, predecir acondecimientos, frenar antes, no ir a altas velocidades donde nos cueste controlar la bicicleta en caso de aparecer algún imprevisto. Así que ya sabes, se puede entrenar en invierno y tiene sus beneficios, eso sí, siempre con sentido común que no quiero que ninguno de vosotros os pase algo. Un consejo que me dio un entrenador fue, si llueve y hace menos de 10 grados no se sale ya que nos podemos poner malos y perder más días de poder salir con nuestra bicicleta. Para eso ya tenemos el rodillo. Si os ha gustado este vídeo, venga, salid a la calle y a pedalear y contadnoslo. Bueno, y también el pulgar hacia arriba, así lo puedo ver yo. En la tienda online de GCN podéis encontrar el kit ASOS como este. Si os apetece ver otro vídeo, os ofrezco uno pinchando aquí. No olvidéis, suscribiros en el globo. ¡Nos vemos!